Continúan las detenciones de presuntos islamistas en Francia. Los cuerpos de élite han arrestado al menos a 10 personas a primera hora de la mañana en varias ciudades galas, entre ellas Marsella, Pau, Valencia y Roubaix. Las autoridades han iniciado una campaña para capturar a aquellas personas con un perfil similar al de Mohamed Mera, el autor de siete asesinatos en Montauban y Toulouse. Se trata, según explican, de individuos aislados, radicales y que han estado, está previsto que visiten Afganistán, Pakistán o la región del Sahel. El pasado día 30 de marzo, otras 19 personas eran detenidas, 13 de ellas están siendo investigadas por terrorismo. Nicolás Sarkozy, candidato en las presidenciales de abril, ha prometido arrancar de raíz el problema del radicalismo islamista.